Estas son las principales portadas digitales estatales del día de hoy, 5 de mayo del 2020, a las 7 am. La noticia al punto. Hay 24.905 casos de COVID-19. México listo para la cumbre de epidemia. El AM. Mueren 117 personas más por coronavirus. Suman 2.271 víctimas. PopLab. En 24 horas se registran 5 muertes por COVID-19 en Guanajuato. El Correo. En primeros días de mayo, Guanajuato se mantiene la cabeza en los homicidios. El Sol de Irapuato. Fallece el primer irapuatense por COVID-19. El Milenio León. Arranca mayo con 10 muertos por COVID-19. El Sol de León. Guanajuato sexto lugar en vacantes en primer trimestre. El Sol de Salamanca. Mueren 5 guanajuatenses por coronavirus en solo 24 horas. Zona Franca. Industria guanajuatense a punto de paralizar ante COVID-19. Reclaman apoyo federal. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca.